Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ayer tuve otra vez carrera con streamers, ¿vos acordáis de la última? Que fue desastrosa, pues hemos tenido otra de esas. Esta vez ha sido en Brasil y teníamos un formato diferente al de la semana pasada. Primero hicimos como si fuera la clasificación con un kahoot, bueno, que de último. Da igual, eso es lo de menos, porque después teníamos una sprint race, que la verdad es que prefería salir atrás, y después la carrera normal. Bueno, vamos a ver qué pasó esta vez en la carrera contra streamers. Bueno, aquí estamos en la carrera al sprint. Como veis salimos en posición, no sé en qué posición salgo, espera un momento. ¿Décimo octavo? ¿Puede ser? Décimo noveno, vale, penúltimo. Y vamos a ir con la vuelta de formación. Aquí voy a practicar un poco la salida, porque es verdad que no las he practicado mucho, pero creo que poco a poco estoy aprendiendo a hacerlas decentemente. Nada, vamos a estar calentando neumáticos en la vuelta de formación, ya sabéis. O un poco más. Yo en estas carreras, chicos, ya sé a lo que voy y ya sé cuál es mi lucha. Yo voy a intentar hacer mi carrera y yo con... Me da igual que da el último si hago una buena carrera, ¿sabéis lo que digo? Sé que hay mucha gente que tiene mucho más ritmo que yo, así que eso no me preocupa. No quiero quedar primero, quiero hacer una buena carrera y estar orgulloso. Y por eso en la última no lo estuve, porque fue una basura. Bueno, estamos aquí haciendo los últimos burnouts, como siempre. Y como tenemos la vuelta de formación esta, tenemos que colocarnos en la casilla de salida. Cosa que se me da un poco mal, la verdad. Es súper absurdo, pero como estás pensando en otras cosas y tal, pues... Bueno, es algo mal, no pasa nada. De todas formas, salimos décimo novenos. Voy a ir con calma. Voy a buscar la salida. Es algo más rápido que Sainz, que está delante. Le paso por el exterior. Vale, pero es que aquí yo pienso, digo, no me interesa meterme en ese barullo. Que se pega. Si se quieren pegar, que se peguen. Yo no quiero tener nada que ver. Quiero tener mi alerón, así que decido mantener un poquito al margen. Hay un coche ahí que trompea, tiene problemas. Bueno, se lía un poco. Yo sigo por ahí. Hemos ganado unas posiciones y sale el safety car en la vuelta 1. Entonces, hay que ver qué hacer. En teoría, no conviene parar, porque con los medios llegamos todos hasta el final y tienen bastante tal. Pero si la gente empieza a meterse a meter blandos, pues te metes. Pero solo se metió un Mercedes. Estuvimos con la vuelta de seguridad esta inmersiva, que es una porquería. La verdad, no me gusta nada. Además, creo que da más vueltas de las que debería. Y vamos a ver ahora la relanzada. Me dormí un poquito, la verdad, en la relanzada. Pero bueno, con tener distancia con el coche detrás, me vale más que de sobra. Vamos en posición 14. P14. Bastante cerca de los de adelante. Ahora, sí que es verdad que no me notaba con tan poco ritmo como en Portimao. Me veía un poquito más rápido. Que de hecho, podría intentar haber hecho algo con... Podría haber intentado hacer algo con Heartseed, que estaba adelante. Pero decir, no usar batería, mantenerme un poco al margen. Me revientan. Me revientan muy fuerte. Me revientan muy fuerte. Vale. Se me tiraron al interior. Sign, que después me pidió perdón por Discord porque no había hueco, no había ese paso de frenada. Y luego me hizo trompear, hecho un choque con el Mercedes, me rompieron el alerón. En fin, poco podíamos hacer. En trenboxes se metían blandos, pero evidentemente en una carrera 12 vueltas, en las que me quedan 6 vueltas, pues poco iba a poder hacer en esta Spring Race. Porque no voy a recortar a esta gente en 20 segundos. Así que llegamos en P18, es decir, último lugar. Quitando a TVP y a Josete, que estaban descalificados. Pues últimos, evidentemente. Y tampoco voy a hacer nada, pero estaba tranquilo porque esto era solo la Spring. Y para la carrera prefería salir atrás que salir delante. Porque ya sabéis que me pongo nervioso. Estamos en la carrera. Lluvia. Toda la carrera, lluvia. Bueno, a menos el final. Esto no sé si es bueno o malo. Se me da mal la lluvia. No he practicado Brasil con lluvia. Y tengo miedo. Jugar con nervios en lluvia es también bastante complicado. Aún así vamos a ver qué podemos hacer. Yo también estaba intentando pensar que seguro que había más gente que se le daba mal la lluvia. Así que, bueno, había que intentar aprovecharse eso. Ya sabéis, yo voy a intentar ir con cuidado. A mi ritmo, hacer mi carrera y que sea lo que Dios quiera. Estamos con la vuelta de formación otra vez. Esta es la de la carrera principal. Últimos burnouts. Como veis tengo las ruedas de atrás heladas. Lo cual nos va a perjudicar en la salida. Y es que no he podido calentarlas. No entran en temperatura. Aún así vamos a ver si nos podemos colocar ahora de manera decente en nuestra casilla. Y con la salida me pongo a mirar el menú PNF y me duermo. Absurdísimo. Pero bueno, ya os digo, me da igual en la salida quedarme un poquito atrás. No me importa. Ya que yo lo que quiero es evitar incidentes a toda costa. Y pues eso. Me da igual salir un segundo más tarde. Yo aquí estoy con mil ojos para evitar incidentes. Trompea el McLaren que va a estar detrás mía ahora. Y voy con cuidado porque sé que puede haber choques y tal. El grupo es muy difícil que se me escape ahora mismo. Ya que con lluvia van todos bastante lentos. Y es que estoy ahí. O sea, no me preocupa. Vais a ver después que voy a estar todo el rato. Bueno, y lo que no se vio por los cortes que he hecho. Voy a estar todo el rato preguntando al ingeniero. Que si iba a dejar de llover y tal. Y hay un bug bastante extraño que luego veréis. Que es que pregunto al ingeniero que si va a llover. Me dice que quedan 10 minutos de lluvia. Y justo después, en la misma frase, me dice que no va a llover. Entonces, era un poco rayada. Porque si supiera que no iba a llover. Pues entras y metes los de seco. Pero si no te dicen. O sea, si dicen que no y que sí. ¿Qué haces? Eso era lo complicado. Bueno, Bloop. El chico de detrás también fue con el emportimao. Sé que es rápido. Así que no voy a ponerle mucho impedimento en que me adelante. De hecho, prefiero que esté delante a tenerlo detrás. Porque me agobia. ¿Vale? Tampoco creo que haya, hubiera una diferencia de ritmo alucinante. Pero prefiero no tener a nadie detrás. Lo cual es bastante raro en una carrera. Si no tienes a nadie detrás es que vas último. Pero sí, prefiero no tener a nadie detrás. Aún así con SM3, ahora mismo no. Pero después vamos a tener una lucha. Bueno, lucha. Sí. Es con el que puedo batallar un poco posición, yo creo. Como veis, estamos ahí con el tren. No es que se nos hayan alejado ni nada por el estilo. Están ahí. Aquí SM3 va a cometer un pequeño error. Se va a ir largo en la primera curva. Lo vuelvo a aprovechar yo. Yéndome por el interior. Se vuelve a ir largo en la segunda. Por la mala traza de la primera. Derrapa. Y le paso por el exterior. Y yo también derrapo. Pero aprovecho, utilizo batería en la recta. Para intentar escaparme de él. Y ahora lo que tengo que hacer es intentar juntarme al grupo de delante. Que está complicado. Están a 2,3 segundos. Pero bueno, yo lo intento. Estamos en la vuelta 5. Hay una lucha delante de Josete con Blue. Que nos va a beneficiar para acercarnos un poquito más a Josete. Que es el coche de delante. Está empezando a parar de llover. O esa sensación de que cada vez va lloviendo menos. Y aquí Josete decide entrar en boxes. El primero. A meter el neumático blando. Aquí pregunto por el tiempo. Porque no sabía si era la mejor opción. Pero yo lo que tenía claro es que hasta que no empezara a parar la gente. Yo no iba a meter neumático nuevo. Aquí Josete vemos que está sufriendo con los neumáticos blandos. Está dejando pasar al tren de delante. Lo cual quiere decir que todavía no está en la pista. Como para poner los neumáticos de seco. Aquí pasamos a Josete. Que como digo, está teniendo bastantes problemas para manejarse con los neumáticos blandos. Que sigue como mojado. Sigue medio lloviendo. Bastante raro. Parece que vamos a tener mudia en unos 15 minutos. Condiciones estables por el momento. Los esperan días. Los intermedios parecen los neumáticos más rápidos ahora. Serán más rápidos. Ok. Y ahora va a pasar algo que va a ser clave para el desarrollo de la carrera. Josete se retira. Como veis, está ahí en la parte derecha del circuito. Se retira. Podría haber entrado en boxes y no hubiera salido safety car. Pero no sé si lo hizo aposta. O qué. O que no se dio cuenta. Se retiró a mitad de la pista. Y entonces salió safety car. Safety car que nos va a venir a nosotros extremadamente bien. Pero yo aquí tenía dos opciones. O bien meter blandos. Que no le había funcionado. O sea, de seco. Que no le había funcionado a Josete. O quedarme con los inters. Como no tenía nada claro. Y iba penúltimo. Lo que decidí. Y creo que fue una bastante buena idea. Es pasar. No entrar en boxes en esta vuelta. Ver qué estaba metiendo la gente. Y ver cómo se comportaba el neumático. Había algunos que han metido medios. Otros han metido los inters. Bueno. Yo sigo con los inters. Porque sé que se va a secar la pista. Lo que no sabemos es cuándo. Y meter inters para luego volver a meter secos. Creo que vas a perder bastante más tiempo. Como veis tengo dos posiciones por delante a Stradi. Que está con los medios. Y me voy a fijar de él antes de entrar en esta vuelta. Para ver cómo se está comportando con esos neumáticos. Si le funcionan bien. Si no. Y esa va a ser mi estrategia básicamente. Si ve a Stradi decentemente entro. Si no. No. Y la verdad es que la sensación que da es que. No es muy estable. Tiene algún problemilla. Porque Álvaro le está achuchando bastante. Y eso es el safety car. O sea. Estamos con safety car. Creo que ahora mismo Álvaro podría. Si estuviéramos en carrera. Reventaría a Stradi con los medios. También es verdad que no tienen temperatura aún. Los neumáticos. Pero bueno. Yo. La verdad. Es que dije. Si Stradi ha puesto medios. Yo tengo que poner medios. Así que paro. Aunque evidentemente voy a perder posiciones. Porque no he entrado en la vuelta de safety car. En la primera. En la que se debería entrar. Pero me ha servido para tomar una decisión un poquito más decente. También me hacen una parada de boxes. Es de 19,8 segundos. O sea. Lentísima. Porque no sé qué estaban haciendo. Y vamos a salir. Emparejados con Tevi y SM3. No sé si sabéis la norma. Pero podéis. Se puede luchar la posición. Si estás. Saliendo del box. Y el otro en pista. Así que. Se decide por. Quién sale antes. Y soy yo por milésimas. Tevi me acaba pasando. Pero como yo había salido antes. Me tiene que ceder la posición. Ahora tenemos neumático medio. Hay gente con duros incluso. Que creo que van a sufrir un poquito más. Pero el problema que tengo. El principal. Es que estoy bastante lejos del coche de seguridad. Y de toda la fila. Como veis. Están a 12 segundos mía. No me ha dado tiempo a alcanzarles. Por eso de parar una vuelta más tarde. Así que ese es un gran problema. Tengo que intentar. Alcanzarles cuanto antes. Para perder el mínimo tiempo posible. Lo que pasa es que no sé si os acordáis. Que hay gente que antes ha entrado. Y ha metido los Inter. Ha vuelto a meter un neumático de lluvia. Y ha tenido que volver a parar. Vais a ver que están. Creo que son los más rápidos. Los que están ahora mismo parando. Está Jorpa. Y están los. Alguns Mercedes y eso. Que son muy 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 rápidos. Pero no. Estuvieron acertados con la. Con la estrategia. Aquí hay una bandera amarilla. Porque Flácido Domingo. Chaval. El cual me hace bastante gracia a su nombre. No sé qué le ha pasado. Exactamente. Y vamos a estar. Vamos a verle bastante en la. En la carrera. Hago récord del primer sector. No porque lo haya hecho bien. Sino porque es la primera vuelta que se hace con. Con secos. Y yo he sido el que. Creo que ha tenido más. Facilidades para ir rápido. Por ahí. Aún así. Y veis que estoy pillando al tren. No sé muy bien por qué motivo. Le teníamos a 12 segundos. Y ahora les tengo a 3. Creo que están yendo bastante despacio. Porque me parece. Que hay gente en ese tren con los Inters. Que sigue con los Inters. Y por eso están yendo tan. Despacio. Además vemos que tienen bastante penalización. Otra cosa no. Otra cosa me podéis echar en cara. Pero el tema de las penalizaciones. Creo que lo hago bastante clean todo. Intento que no me amonesten nunca. Y eso puede jugar a nuestro favor. A lo largo de la carrera. Aquí. Cuidado bandera amarilla. Se mueve hacia un lado Mati. Y creo que se lleva a alguien por delante. No estoy muy seguro. Hay que tener cuidado con eso. Pero bueno. Les quedamos bien. Tengo detrás a Flacio Domingo. Que es bastante rápido. Y como os he dicho antes. Me agobia tener gente detrás. Pues toma. Ahí continuamente. Agobiando. No sé por qué no me adelantaba. Porque tenía oportunidades más que de sobra. Y yo tampoco. Eso iba a impedir mucho. Pero bueno. Ahí se quedó. Un ratito. Esto me va a hacer perder un poquito de tiempo. Con respecto a los de adelante. Veis que Tejeriño. Que está ahí delante. Lleva Inters. Y creo que se está manteniendo a Nanosexo. Un poco. Yendo un poco despacio. Aquí Flacio Domingo. Creo que tengo la sensación. De que me voy a intentar adelantar. En cualquiera de estas curvas. Así que. Decido. Que es momento de dejarle espacio. Y ver si se tira al interior. Estaba claro que se iba a tirar. Me fui muy al exterior. Para ver si se tiraba. Aunque no le veía muy convencido. Creo que se pensaba que le iba a cerrar o algo. Pero sí. Me acaba pasando. Tiene muchísimo ritmo. Ya os lo digo. Este chaval va muy rápido. Y la verdad es que no le conozco. No sé quién es. Pero bueno. Veis que en cuestión de dos curvas. Se me aleja un montón. Y es que realmente sí. Es bueno. Pues bueno. Los que estaban con Inters. Como Harsey. Están parando ya. A quitárselos. Evidentemente está bastante seca la pista. El problema es que los medios. Al menos. Los míos. No creo que lleguen hasta el final. Y eso también es un problema. Porque hay que ver cuándo puedes. Cuándo puedes parar. Estoy aprovechando a Flácido. Para que me lleve un poquito hacia adelante. Y me acerque al grupito de delante. Tejereño. Entran boxes. Que también tenía los Inters. Y hace Flácido y Domingo vuelta rápida. Para que veáis que sí. Que tiene bastante ritmo. O sea. Tiene bastante bastante ritmo. Aquí mi objetivo era mantenerme lejos de SM3. Que era con el que estaba teniendo la lucha al principio. Así que creo que es un rival. Asumible para mí. O sea. Creo que estamos bastante parejos en cuanto a nivel. Es que NanoSexo tiene ya 8 segundos de penalización. Y hay mucha gente con bastante penalización. O sea que. Pues ya os he dicho antes. Que nos va a acabar beneficiando. Evidentemente. Ahora mismo estaríamos por delante de NanoSexo. En posición 7. Técnicamente. Tenemos detrás a Mati. Que va décimo noveno. Por lo cual. No deberíamos. No tenemos por qué dejarle pasar. Pero tiene mucho más ritmo. Y. Porque acaba de entrar a cambiar los neumáticos. Y creo que me puedo aprovechar de él. Hace vuelta rápida. 1.10. Bastante bien. Y es que creo que era la segunda vuelta de neumático. Así que por eso iba tan rápido. Pero me va a servir para coger el DRS. Y es que como os he dicho antes. Hay gente que ha entrado más tarde a cambiar los sinters. Como los que tengo detrás. Los que tengo detrás son básicamente la cabeza de carrera. El noveno, décimo y undécimo. Son la cabeza de carrera. Realmente. Ahora mismo no lo son. Pero van a acabar siéndolo. Porque son muy muy rápidos. A mí me ponía muy nervioso tener a Jorpa detrás. Ya os lo dije. Así que. En cuanto puedo le dejo pasar. Sé que van a ir volando. No quiero molestar tampoco. No es mi lucha. Dejo aquí pasar a los demás. Estos ya veis. En cuanto dejas un mínimo hueco se te tiran todos. Hacen bien, evidentemente. Creo que Jorpa y Ignars. Al menos ellos dos sabían que yo no les iba a poder a poner impedimentos. Pero bueno. Mola. Van bastante rápido. Como podéis ver. Desgraciadamente aquí no sé muy bien qué pasó. Pero Jorpa se sale de pista. Ahí delante. Ahí está. Creo que rompe alerón incluso. Mala suerte. Estaba ahí en la lucha por los Mercedes defendiéndose. Y se acaba yendo de pista. Ahora mismo vamos en posición décimo. A falta de nueve vueltas. El problema es que tenemos los neumáticos medios bastante reventados. Estamos perdiendo ya bastante tracción. Así que me empiezo a plantear si es buena idea parar en boxes a meter blandos o qué. Está claro que voy a perder posición. Pero voy a ir más seguro. Voy a ir más rápido. Entonces no sé. Y tenía la cosa de ¿y si sale un coche de seguridad? ¿Y si sale? Entonces estoy aquí dudando. Dudando de si parar o no. Bandera amarilla delante. Es otra vez flacio domingo. Que le volvemos a pasar. Porque creo que ha trompeado o no sé. La verdad. Ah. Vale. Yo también trompeo. No sé si es porque me dio envidia o qué. Me vuelve a pasar jorpa otra vez. Y decido entrar en boxes porque tengo los neumáticos, los medios reventados. ¿Vale? Vamos a poner blandos. Y con esto llegamos hasta el final. Ahora mismo vamos en posición décimo séptima. Con blandos. Pero. Coche de seguridad. No puedo tener mejor timing. Es verdad que he perdido tiempo parando ahora en boxes. Porque no he parado cuando estaba el coche de seguridad. Pero ahora lo que podemos hacer es, mientras los demás paran, intentar recuperar posición. Al final fue un timing increíble. La verdad. Y esto nos va a ayudar un poquito. Nos va a dar un poquito de esperanza de cara al final de la carrera. Rebasamos el coche de seguridad. Y lo que tenemos que hacer ahora es, mirando la delta. Eso sí. Intentar acercarnos lo máximo posible al grupo. Para ganar todas las posiciones posibles. Como veis, vamos un décimo en la siguiente vuelta. Y es porque los demás han parado. Llevamos neumático una vuelta más viejos. Pero aún así podemos tener ritmo. Y todavía tenemos oportunidades de cara al final de la carrera. Hay algunos que incluso paran ahora en boxes. Así que voy a estar en P8. Si no me equivoco. P9, P9. Bueno. Como veis, ahora vamos a relanzar. Me duermo un poco. Y al lado tengo a mi compañero de equipo. Y es casca. Que me pasa. Pero me quiere dejar pasar. No entiendo muy bien por qué. O sea, hablé con él después. Pero me podría haber ido. Intentamos ir en paralelo por estas curvas. Lo cual es bastante complicado. Con la mala suerte de que a Iscasca le tocan por detrás. Y trompea. Y tiene que abandonar la carrera. Me dio bastante rabia. Y pensé que en el momento había sido culpa mía. Pero no. Después hablando y viendo el vídeo. Pues no es culpa mía. No nos tocamos entre nosotros. Es con Sain. Que está detrás creo. Así que bueno. Mala suerte. Sin más. El objetivo ahora era ir a por Nanosexo. Que creo que también es más rápido que yo. Pero bueno. Está adelante. A los 3 segundos de penalización. Quizá algo se pueda hacer. Estamos todos bastante juntitos. Lo que no me gusta es que otra vez tengo a Jorpa detrás. No me preguntéis por qué. Pero otra vez tengo a Jorpa. Con los nervios. Y me agobio bastante. No sé. Es son nervios simplemente. Detener a este chico detrás. Así que bueno. Mi intención es dejarle pasar. Y que me deje en paz. La verdad. Pero basta. Se me va a complicar. Más de lo que me gustaría. El problema es que cuando tengo a gente que es muy buena detrás. Intento quizá sobre conducir. E ir a un ritmo más rápido del que yo puedo ir. Aquí la leo muchísimo. Totalmente por los nervios. Me pasa Jorpa. Me pasa Sain. Y viene Jarsi detrás. Al tomar mal la primera curva. Pues evidentemente los que vienen con más velocidad te van a pasar. Dejo hueco. No voy a lucharlo. Así que hemos perdido 3 posiciones en una curva. ¿Qué os parece? Bastante bien. 5 segundos. Aquí intento apurar. Os acordáis lo que he hecho de sobre conducir. Es esto. ¿Vale? Piso el césped. Y me voy fuera. Aquí me río porque digo. Bueno. Me da rabia. Pero en fin. Sabía que no estaba haciendo una carrera tan mala como la última. Así que en realidad estaba contento. Y bastante tranquilo. En esta carrera. Ahora mismo vamos decimos sextos. Y quedan 5 vueltas. Bueno. 4. Y ahora mismo pasamos a la penúltima vuelta. Acabando la penúltima vuelta. Como veis. Voy decimos sexto. Sigo decimos sexto. Pero mi única esperanza es que Nielsen tiene una penedición de 3 segundos. Y está a 2 con 8. Si en esta última vuelta conseguimos recortar la diferencia. Que esté a menos de 3. Podemos quedar delante suya. Y quedaríamos decimo quintos de 20. Que bueno. Que ha sido por DNFs. Pero bueno. La carrera hay que acabarla. Da igual porque sea. Pero sí. Pero hay que acabarla. ¿Sabes? Si hacen DNFs o si penalizan no es problema. Bandera amarilla tuvieron un choque aquí con Flacio Domingo. Se le dio una bastante gorda que luego la vi. Y ganó unas cuantas posiciones. Como veis ahora vamos décimo terceros. Evidentemente. Bastante bien. Y a Nielsen. No sé por qué motivo le meten otros 3 segundos de sanción. Así que técnicamente ahora mismo vamos duodécimos. Duodécimos que yo me doy con un canto en los dientes. Fue bastante loca la última vuelta. Se lió bastante por delante. Pero bueno. Como yo no lo vi. Pues no me pasa nada. Yo seguía con mi carrerita. Flacio Domingo que tiene 20 segundos de penalización. No sé qué hizo. Creo que mató a un comisario mínimo. Porque 20 segundos ya me dirás tú. No sé qué pasó. Y aquí se vuelve a liar en el último sector. En la última curva. No sé exactamente qué pasó. Pero evidentemente vamos a aprovecharlo también. Pasando a la de Dark Engineer. Y también sumando las 6 segundos de penalización de Nielsen. Vamos a acabar en P11. Para mí está bastante bien. Sé que las circunstancias. Pues a ver. No les he adelantado en pista. Pero al final no tener penalizaciones. En la mayoría de las veces depende de ti. Y no hacer DNFs también. He trompeado. Sí. Pero estoy contento de acabar una carrera de tantas vueltas con esta gente. Y pues no acabar mega último. Simplemente. ¿Vale? Tengo mucho más ritmo que ellos. Y por eso creo que tiene mérito acabar en mitad de tabla. Digamos. Hemos empezado 20 la carrera. Hemos acabado menos. Pero he acabado un décimo. Ya está. No hay más discusión. Creo que nos ha sonreído un poco la suerte. No como la última vez. Y creo que bueno. Pues hay que aprovecharlo. Espero que os haya gustado esta carrera. Aquí me río. Porque si os fijáis. Mi mejor tiempo es bastante más lento que el de los demás. Y aún así. Pues estoy ahí. Yo que sé. Me gustó bastante esta carrera. Me lo pasé muy bien. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Queda una carrera más de estas. Si os mola. Pues la podemos grabar también. Así que. Poco más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.